empieza el capítulo 2 de fame los youtubers robloxianos infectados porque estamos aquí una de mis prisiones viejas que cerré por violaciones de seguridad desde entonces fue abandonada hay viejos documentos guardados aquí que deberían estar relacionados con los incidentes y asimo y tú estás detrás de ellos así que las puertas están bloqueadas sea lo que sea lo que está convirtiendo a la gente monstruos no es la primera vez que lo he visto por cierto alguien ha visto a bacon oh dios oh dios oh dios bacon convertido no dios no dios no dios no dios va a llorar por nosotros escaping vale mis queridísimos panas hagamos esto hagamos que esta pesadilla sea una fiesta mira aquí hay una llave aquí veo una llavecita negra escucho pasos ya en serio pero dios mío esto es una pesadilla esto es una pesadilla que se repite una y otra vez a ver voy a buscar candados azules aquí es muy rápido este tipo es muy rápido hay que tener mucho cuidado vale a ver dónde utilizar la llave verde ha matado a uno cuidado ha caído el primer pana a ver qué decide hacer va por aquí venga vente por aquí ese 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 storage key me largo de aquí y storage key la verdad que no sé dónde puede ser voy a revisar a ver así de rápido a ver si me lo marca el mapa y la hago rápido a ver intento sacarlo intento sacarlo intento sacarlo por aquí nada nada llave seguridad aquí muy bien vale me llevo la tarjeta morada se bugea le doy zoom ahora vale llave amarilla que aquí no está aquí hay algo que esto es lo de antes o sea esto es lo de la llave verde la llavecita verde esa ok ok cuidado escucho pasos no sé dónde está pero está tarjeta morada la tarjeta amarilla está aquí está aquí está aquí está aquí me voy por otro lado ok continuo buscando zonas donde utilizar la tarjeta morada como a ver vale bien bien están jugando bien creo están haciendo cositas llave seguridad vale vale a ver vale vale me marca indicación a ver allí usa la llave voy para allá aquí aquí esto sí aquí es aquí es aquí es exacto 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 que me buqueo ay que viene que viene que viene what 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 a fa what a fa what a fa me largo viene 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 me largo me largo me largo vale a ver tarjeta naranja tarjeta naranja tarjeta naranja nada el killer está bloqueado por 15 segundos muy bien tarjeta roja y me ha confundido en la que está por aquí cerca yo lo sé tarjeta naranja el código vale el código vale el código hay un problema que hay que hacerlo de energía antes para poder usarlo escucho pasos está por aquí eh está por aquí 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 me largo ostras bien bien le han vuelto a noquear eh no sé con qué le noquean pero mola a ver a ver si esto se puede hacer o no ah todavía no está hecho lo de la energía tío quizás es con lo de seguridad tío con la llave de seguridad cuida que viene bacon quédate el code ok me lo quedo claro hay que hacerlo de la llave de seguridad pero yo no la tengo tampoco puedo esperar mucho tiempo ¿sabes? sin hacer otros puzzles si veo otros ítems los agarraré y los usaré si no se va el tiempo sin hacer los puzzles ahora 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 ya puedo usarlos creo que no sé si le han dado bien al botón le doy por si acaso vale ahora es más rápido ya puedo usar el código vale perfecto vale 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 perfecto falta la barra y tarjeta verde bien 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 mis panas venga lo podemos hacer no os confiéis que bacon es traicionero vale está ahí está ahí en la zona de prisiones vale seguimos buscando puzzles ítems que utilizar revisamos todo tienen llaves bien perfecto vale y esto que es a ver voy a mirar esta zona y luego quiero ver aquí quiero revisar esto a ver no puedo pasar verdad no puedo pasar por ahí tío reviso aquí reviso aquí una bojeada nada vale esto ya está revisado vale 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 esto ya está hecho esto estará hecho también todo perfecto y esto también está hecho que aquí había también una una tabecita y tal perfecto esto está casi eh pero no aparece la barra ¿dónde estará la barra? cuidado escucha bacon no sé dónde estás pero te escucho he flipado con este con este mensaje de minitoon eh esta prisión me dio una gran idea minitoon escapamos está abierta la prisión está abierta la prisión se puede escapar escapamos a ver después de que bacon se convirtiera en una de esas cosas hice un documento para meterlo en prisión pero la parte más terrorífica fue que fue encontrado aquí todo esto hostia a tomar por culo a tomar por culo minitoon que has hecho minitoon que has hecho está metido en todo el ajo minitoon y asimo lo sabía lo sabía ese crossover era por algo está todo relacionado no me esperaba esto para nada minitoon ¿por qué? ¿qué es lo que has hecho? mi minitoon está metido en todo esto ¿cuál será su siguiente paso? no lo sabemos estaremos esperando en el chapter 3 para verlo minitoon inf落 no lo sabemos